método para calcular el ángulo diedro del icosaedro regular el ángulo diedro está formado por dos planos llamados caras unidos por su recta de intersección llamada arista como ejemplo trivial tenemos al cubo cuyo ángulo diedro es de 90 grados acabemos al icosaedro lo giramos un poco para verlo mejor se compone de 20 triángulos equiláteros podemos tomar estas dos caras del icosaedro para encontrar el ángulo diedro en el icosaedro el ángulo diedro lo podemos marcar aquí si pasamos un plano que corte al icosaedro tomando cinco triángulos equiláteros nos queda lo giramos para verlo mejor si la arista del icosaedro mide 1 entonces ponemos los datos lo acomodamos de frente vemos que la base de la figura es un pentágono regular se necesita calcular la distancia ab y ac del triángulo abc para poder calcular el ángulo alfa en el pentágono regular se cumple lo siguiente trazamos la línea ab y calculamos su longitud si ab es igual a x entonces ab es igual a 2 seno de 54 ahora calculamos ac sacamos el triángulo es un triángulo equilátero entonces por el teorema de pitágoras calculamos h h es igual a ac que es igual a raíz de 3 dividido 2 ahora vamos con el triángulo abc donde se encuentra el ángulo alfa lo giramos y miramos más detenidamente sacamos el triángulo este triángulo es isósceles ya que ac es igual a cb trazamos una línea perpendicular a ab desde c ponemos los datos y calculamos seno de alfa medios calculamos seno de alfa medios ahora alfa medios y finalmente alfa por lo tanto el valor de alfa encontrado es el ángulo diedro del icosaedro regular y 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